Hola amigos, un saludo. Bueno, el vídeo de hoy va enfocado a la manera de afilar o de repasar un poco el filo de cuchillos como estos que son de desbaste. Son los típicos cuchillos que se utilizan para vaciar, por ejemplo, cucharas o alguna otra superficie que tenga boquedades y que tengamos que utilizar estos filos. Hay tres modelos distintos de tres marcas diferentes que yo he ido adquiriendo a lo largo del tiempo y que, bueno, he ido comprobando lo diferentes que son unos tres modelos. Este es el primero que compré, es un modelo de una marca que, bueno, a mí me pareció que la veo mucho, una marca suiza y que la veo, pues, bastante en trabajos que se hacen con, lo hacía el cucharas y demás. Tiene la peculiaridad de este mango, de este mango con las aristas, que entonces permite que no ruede, a diferencia de los otros que son más lisos, ¿no? Esta es otra marca que también tiene un radio diferente y que vas comprobando con el tiempo que necesitas tener, uno un poco más abierto, otro más cerrado. Y este es el último que he adquirido, que también me gusta mucho, está bien afilado y, bueno, este tiene, le pasaremos un poquito. Estos dos ya los tengo más de antes y este es el más desafilado está. Entonces, bueno, esto no se puede afilar con piedras también redondeadas, pero yo utilizo, pues, algo tan sencillo como que lo podemos comprar en muchas ferreterías. Lo que es las láminas estas de lija, de lija al agua, prácticamente son metálicas para metal, pero muy finas, ¿no? Y con un tubo, con un tubo de cualquier palo redondeado que tengamos, en este caso un tubillón que podemos comprar, pues, lo introducimos y ya tenemos una superficie por la que poder pasar. Lo mojamos, lo mojamos, lo mojamos y entonces vamos pasando a lo largo de esta superficie, que podemos utilizar un rotulador para, y voy a hacerlo, para que veamos la zona que va comiendo, ¿no? Pinto un poco esa zona. Ahí está más liso, esta es la zona que sí que tiene la zona de corte, ¿no? Entonces, bueno, con esto, pues, hacemos este movimiento. Por esta zona de aquí, pues, la pasamos por debajo y vamos haciendo un movimiento a lo largo de la hoja. Que va pasando por el filo desde atrás hacia adelante. Ya solamente viéndolo, vemos que se va quitando el rotulador. Y, bueno, podemos darle un poco más a la zona de la punta, si queremos. O por completo a lo largo de toda la sección, ¿no? Normalmente cortamos con esta zona, con la zona más central. Pero a la punta siempre es interesante pasarle un poco. Ahí vemos como queda un poco también, en la parte de atrás queda un poquillo de rotulador todavía. Y, bueno, con pasadas en un sentido y en otro, pues, vamos haciendo que vaya eliminando y también que estos bordes se vayan afilando. Ya se nota un poco que está más afilado, aunque lo mejor luego es probar con madera. Este tiene un ángulo, como vemos, más cerrado. Todos son para manejar con la mano derecha. Yo no tengo ninguno en los dos sentidos, porque los considero bastante, si no tienes mucha experiencia, más peligroso, ¿no? Dado que con esto te permite, al menos, sí apoyar los dedos en esta zona para hacer algo más de fuerza, ¿no? Voy a utilizar el rotulador, que no lo he hecho antes. Bueno, aquí le he dado con agua y ya no va a estar tanto, pero... Yo creo que sí que sí que se nota todavía la zona en la que tenemos que comer. El papel que utilizo es de grano muy fino. No utilizo uno que podría ser más grueso para desbastar, ¿no? Este no, este no, este es finito. En esta zona pues le damos ahí así. Podemos ir desde atrás hacia adelante o basarnos un poco más en afilar ahí la zona de la punta. Lo que permite esto es pasarlo por toda la hoja. Sin tener que rebuscar piedras o ver cómo lo hacemos, ¿no? Lo mejor es esto y es más económico, porque una hoja, un tubillón de este tipo y las láminas de lija así para hierro, de lija al agua, pues las podemos tener en cualquier ferretería. E incluso tener de diferentes granos para... Ahí se me traba un poquillo. Bueno, tengo que dar a lo mejor más en la punta. Bueno, esto es un entretenimiento y podemos dedicar momentos en los que no tallamos o prepararlas para un tallado de algún día y tenemos las herramientas siempre un poco bien afiladas, porque esto, si no lo tienes afilado, pues vemos que tienes que hacer más fuerza en la pieza y eso es más peligroso. Si está afilado bien, con un movimiento cuando tienes el cuenco y haces un movimiento, pues vacías, cortas muy rápidamente. Bueno, luego secarlas. Y esta, esta la voy a dar muy poquito, porque esta sí que estaba muy afilada. Esta ya venía afilada de la casa. Bueno, se trata de eso, de pasarle por toda la hoja. Bien mojado. Y nos damos cuenta de que está, pues... Quedan bien afiladas. Solo quedaría, pues, vamos, probarlo con un poco de madera. Voy a secarlas un poco. Y ya tendríamos la posibilidad de, sobre una zona, pues trabajar, protegiendo siempre nuestra mano. Y esta vemos como rápidamente va haciendo lascas. Rápidamente vemos como ya profundiza y hace bastantes lascas. Esta, pues bueno, yo creo que también está bien, aunque no tiene tanto filo. Está bien ahí de la parte trasera, muy bien. Sí, esta también ha quedado bien afilada. Vemos como ha profundizado rápidamente. Y la tercera, que esta es la que peor estaba, pues yo creo que todavía tendré que darle más. A esta le tengo más, pero sí, corta. Vemos como también ahí, para hacer menos fuerza, le daré un poco más, pero corta. Bueno, amigos, es una manera de afilarlo, habrá más, pero esto es lo más sencillo. Espero que os sea de utilidad y hasta un nuevo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.